Capítulo 7. Una sentencia dolorosa. No había pasado mucho desde que se levantara cuando todo el alboroto comenzó. Si su corazón no hubiera temido tanto, aquello sucedería a la sorpresa al confirmarlo. Habría sido mayor. Sentada, como estaba al frente al espejo de su tocador, peinando sus rizados cabellos, permaneció estática mientras escuchaba voces discutiendo en el pasillo al tiempo que miraba su ajustado reflejo. Esperó a que se acercaran. Ya deja de mentir, Dorothy. No tiene caso. ¿Mr. Elroy? Ya lo sabe. Ella misma lo comprobó. ¿Candy? Pareció reconocer la voz del ama de llaves. No es cierto. Ustedes no tienen ninguna prueba. No pueden acusarnos. Dorothy se defendió. ¿Eso? Lo decidirá la señora. Está visto que la chiquilla es una revoltosa, pero quién sabe. A lo mejor no lo sería tanto si no recibiera malos ejemplos, le acusó la fastidiosa mujer directamente. Sus apresurados pasos se escuchaban mientras avanzaba implacable hacia la habitación. Candy giró en su silla hacia la puerta. Tomó una gran bocanada de aire a la espera de que se abriera. No hacía falta que le explicaran qué sucedía. Lo había comprendido todo. La tía abuela conocía de la escapada de la noche anterior. De algún modo se había enterado. Cuando el ama de llaves ingresó, Candy valientemente se puso de pie. No. Trató de impedir Dorothy, pero la mujer era más fuerte y robusta, por lo que poniendo los brazos sobre los extremos del umbral de la puerta, impidió que ella entrara también. Se dirigió directamente a Candy. Señorita Candice, baje. Miserell Roy quiere verla en su estudio. ¿Candy? Supo que debería prepararse para algo grave y la mirada angustiada de Dorothy lo confirmó. No tenía caso seguir discutiendo. El ama de llaves mal encarada, después de dar el recado, se retiró. Dorothy entonces se apresuró a ayudarle a poner el salto de cama sobre su bata de dormir para acompañarla abajo en el estudio. Los demás convocados ya estaban presentes en las mismas condiciones que ella. Habían sido también sacados de sus camas. Estir y Anthony se encontraban frente a la abuela, quien paseaba delante de ellos, visiblemente enojada, como diciendo y decidiendo qué medidas tomar a continuación. ¿Candy? Con cuidado se colocó al lado de Anthony. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, llenas de temor, resignación y sobre todo, amor. Una acción que no pasó para nada es apercibido para la señora Elroy. Mr. Elroy. Flashback. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Elisa? Completamente, tía abuela. Yo me desperté en la madrugada porque tenía ganas de ir al sanitario y lo vi todo. Fue algo sorprendente. Una Elisa, una en pijamas, se fingía preocupada mientras apoyaba la cabeza en su falda. La señora Elroy la observaba con desconfianza, dudando, sin creer o no lo que le había dicho. Elisa había interrumpido su sesión de relajación. Algo casi sagrado para ella, puesto que acostumbraba los sábados temprano por la mañana, encerrarse en su estudio a leer el periódico tranquilamente mientras tomaba su café. Más ese día, su intempestiva bisnieta había llegado presurosa con la novedad de que tenía algo importante que contarle mostrándose preocupada en todo momento por Anthony. Eso era justamente lo que le había obligado a prestarle atención. No era mi atención incomodar la tía Elroy. Yo sé que a estas horas usted la utiliza para tener un momento de privacidad, pero es que temo tanto por Anthony y lo que pueda pasarle al andar con Candy. Ella no es sincera, es una interesada oportunista. Temo que pueda ocurrirle algo malo estando con ella, como en el día de la cacería. ¿Lo recuerda tía Elroy? Fue horrible. O que alguien pueda hacerle daño. Algunos de sus conocidos indigentes, tía abuela por favor cuídelo, es mi primo. Hemos crecido juntos y yo lo quiero mucho. Jamás me perdonaría que le pase algo, y más aún estando en mi poder impedirlo. ¿Candy? No es buena compañía para él, suplicó Elisa. Casi lloriqueando. Pero me temo que él está embrujado. Algo le ha hecho ella para tenerla a sus pies. Anoche los vi besándose, y eso me lo confirmó. Es suficiente, interrumpió la señora Elroy. No quería seguir escuchando. Estaba totalmente en contra de la supuesta relación de su nieto favorito con Candy. ¿Elisa? Iría a comprobar yo misma lo que he oído de tu boca. Y ruega que sea cierto, porque en ese caso de no serlo, serás tú quien recibirá un duro castigo por difamación. Determinó, implacable. Furiosa se dirigió a las habitaciones de sus sobrinos a la espera de descubrir alguna prueba que indicara que hubieran pasado festejando hasta el amanecer. Se encontraba terriblemente contrariada después de haber sido molestada en su momento de relax. ¿Y aquello? Había incrementado al enterarse de que las reglas de su casa estaban siendo quebrantadas a sus espaldas. Una vez en el primer piso comenzó a revisar la primera habitación de la izquierda, que por curiosidades de la vida, era la habitación de Archie, y lo que vio confirmó sus temores. El lugar era un desastre. Edía fuertemente alcohol, porque Archie había vomitado en un rincón y completamente ebrio y hacía boca abajo en la cama a medio de vestir, roncando como lirón, en medio del sueño. Un sueño profundo estaba durmiendo la borrachera. —¡Esto es intolerable! —exclamó la señora Elrey, llamándose una mano a la boca horrorizada. Elisa asomó la cabeza detrás de ella con curiosidad, pero sintió entonces que esa mañana tendría una gran victoria. —¿Jack? —gritó Mr. Elrey, llamando al mayordomo. Él se subió enseguida. —¡Dígame, señora! El hombre se impresionó del cuadro ante sus ojos. —Quiero que vayas al pueblo ahora mismo, y que averigües todo lo que puedas hacer cada vez que esos jovencitos hicieron anoche —ordenó la dama. El mayordomo asintió partiendo enseguida. Las noticias no tardaron en llegar. Fin del flashback Los tres jóvenes permanecían nerviosos parados frente a la tía Abuel. Ya sabían por qué estaba allí. Solo les quedaba resignarse a la implacable sentencia. —Creo que no hace falta que yo les indique el motivo por el cual les mandé a llamar. —La señora Elroy empezó con el sermón. —Porque ustedes, mejor que nadie, son conscientes de sus propias acciones. —¿Pero lastimosamente? —No de lo que la sociedad pueda pensar de ellas, y parece tampoco importarles. Los chicos escuchaban con atención. —En ese momento todo Chicago debe estar enterándose de su escapada de anoche. —Déjenme pregustarles. —¿Estuvo buena la fiesta? —¿Se merecen un aplauso? —continuó con ironía. El mayordomo acababa de regresar al pueblo, y todo el mundo le comentó que los vio. —Cuatro jovencitos de los más importantes, la más importante familia de la ciudad buscando diversión de madrugada, no tienen ni la mejor idea de lo que puede pasarles al exponerse así, no se dan cuenta de lo que con sus irresponsabilidades y comportamientos perjudican la reputación de nuestra honorable familia, y quizás hasta de nuestros negocios. —Son unos insensatos maleducados. —De ahora en adelante, se terminaron las fiestas, las reuniones, los parques de diversión, los paseos hasta segunda orden. —Se merecen un castigo que recuerden. No pueden vivir aquí haciendo lo que les venga en gana. Los chicos, asustados, recibían con estremecimientos cada grito que le daba la tía abuela. Cuatro menores de edad, visiblemente de abolengo, divirtiéndose en compañía de un joven de largos cabellos castaños y un hombre. —Esa fue la información que recibimos de los pueblerinos. Me pregunto quién será esa joven de la que hablan. Señora Elroy, entonces tuvo su paseo y se dirigió a Dorothy, que también estaba en el estudio cerca de la puerta. —Creo que no hace falta que investigue más. —Dijo. —Míster Elroy. Tartamudió Dorothy nerviosa. —Muchacha insana, arrastrando a mis sobrinos nietos a tus inmundicias. Dime, ¿quién era el hombre que te acompañaba? ¿Quién es tu cómplice? —La remetió contra ella, presionándola. —Dorothy no sabía qué decir. Era en vano refutarle. La señora Elroy estaba tan enojada que hasta la podía golpear. —Soy yo, soy yo. —Dorothy estaba conmigo, una voz fuerte se pronunció detrás de ella. Era Pirri, que gracias al cielo llegó en el momento preciso para entonces todos en la mansión ya estaban al tanto del problema y habían corrido al estudio para presenciar. En caso de que ocurriera algo así, Pirri se puso al lado de Dorothy, infundiéndole seguridad. —¿Usted, señor Pirri? —exclama la señora Elroy sorprendida, retirándose un poco los lentes. —Así es, señora. Los chicos estaban con nosotros y puedo dar fe de que se comportaron bien. —El caso de Archie es algo especial. —¿Qué se nos escapó de las manos? —Trató de explicar Pirri con valentía, pero la tía abuela la interrumpió y di nada. —Déjeme ver, señor Pirri, si la entendí. —¿Usted me está confesando que fue quien lo sacó? —¿Que fue Smentor? —¿Sabe que esto puede costarle el puesto? —¡A los dos! —se refirió a él y a Dorothy, quien lucía para esos momentos estaba aterrata. Pirri le sujetó la mano con valor e iba a hablar. Estaba dispuesto a asumir la culpa, pero la voz de Steele, aunque cabizbaja, sonó primero. —El profesor no tiene nada que ver en esto. —Nosotros salimos por nuestra propia voluntad. —Además, lo hicimos aparte, declaró. —Muy bien. —Así me gusta. —Que los propios culpables confiesen, alentó la tía abuela, enojada abriendo los brazos. —Sin embargo, no van a lograr que me retima de sus amiguitos con toda la culpa. —Hoy recibirán el castigo que se merecen, al igual que ustedes. —Hablaré con los dos más tarde. —Añade enseguida señalándolos a Pirri y Dorothy. Comenzó entonces a caminar de nuevo hacia Steele. —Estir y Anthony y Candy, observándolos a cada uno de cerca. El primero que preparó fue Steele, que para mala suerte tenía la marca de la succión de un apasionado beso en el cuello. Un chupete. —La tía Elro se detuvo observando aquello con la boca abierta. —¡Oh! ¡Ay, Dios mío! —¿Qué...? ¿Qué te pasa, tía abuela? —dijo esa, asustado, intentando taparse donde ella lo miraba en el cuello de la camisa del pijama. —¿Quién te hizo eso? —gritó la abuela desesperada. —¿La cómo? La tía abuela. —Yo soy la tía abuela. —¿A mí me hacen el favor y me respetan? —Yo... —Yo... —Tarta murió a Steele, pero las palabras de los nervios no podían salir de su boca. —Gandy y Anthony, a su vez, retrocedieron impresionados por la escena. Instintivamente, se tomaron de las manos. —¿Qué tipo de ramera te hizo esto? —Dios, yo cuidándote tanto y de esta forma en la que me pagas. —¿Qué voy a decirle a tus padres? —La tía abuela se llevó una mano a la cabeza y movió con negación. —¿Le estaba dando Jaqueca? —¿Y tu hermano? —Oh, si ni se diga. —El pobre de Archie no puede ni pararse lo ebrio que está. —Pero... —¿De eso se van a enterar tus padres? —Tía abuela, por favor, tenga piedad. —Me internarán. —Una abadía para que me haga cura, rogó Steele, quien sabía que sus padres eran estrictos, pero la señora del rey no le prestó atención porque ya había puesto su atención en otra cosa. En la unión de las manos de Anthony y Candy, los observó a los dos a los ojos, para que no se les escapara de ellos la verdad. —¡Ustedes dos! —comenzó. —Había escuchado de sus andanzas. —Yo había escuchado de sus andanzas, pero me negaba a crearlo. Sin embargo, no dudaron en engañarme a mis espaldas, ¿no es verdad? Nadie en la habitación dijo nada. —¿Entonces? —La mujer se acercó a Candy, quien en ese momento bajaba la mirada e intimidada por su presencia. —¿Candy? Confiésame la verdad. A mí no me gusta que me falten al respeto. ¿Cuál es la situación que está pasando aquí? —Tía Elroy. Mira, nosotros no somos y no hemos hecho absolutamente nada malo. —No me miendas, pequeña Candy. No crean que soy una pendeja. Yo no soy cualquier tonta. Cuidadito me llegar a mentir que... Detesto las mentiras. —¡Tía Abuela! Además... —¿Entonces? —Estir metió la cucharada. —¡Tía Abuela! Déjame explicarte. Mira... Sé que te han contado de pronto rumores. Pero la que se estaba chupeteando con otro tipo era Cuca. Cuca, la muchacha esa. —¿Cuca? ¿Te refieres a Cuca la muchacha pueblerina? Esa muchacha revoltosa que mantiene por ahí brincaneando... Brinconeando de aquí para allá. Mira, Styr. No me saques de quicio. —Pero, tía Abuela... Fue Cuca la de la situación y se estaba chupeteando con un hombre. No... No fue Anthony. No sé por qué tanto... Retaliación. —¿Estir? ¿Tú crees que yo nací ayer? —No, tía Abuela. —¿Entonces? No nací ayer ni mucho menos antier. Me hacen el favor y me cuentan las cosas tal cual. Apuesto que tiene que ver con todo esto, mis sobrinos. Jamás se habían comportado así antes de que llegaras tú. Con tus malos modades. La acusó. —Dime qué quieres de Anthony. ¿Dinero? ¿Para tus amistades del orfanato? ¿Es eso? ¿Acaso no te bastó con lograr ser adoptada en la familia? Eres una mala agradecida. Candy asustada, lo único que podía hacer era mover su cabeza en defensa. La mano de la tía Abuela cortó el aire en dirección a su mejilla, pero otra lo detuvo en el acto impidiendo la bofetada. Anthony con valentía se interpuso delante de ella protegiéndola. —No, no lo harás. No la golpearás —dijo Anthony. Terminante. —¿Anthony? ¿Qué estás haciendo? Suéltame —exclamó la dama, asombrada. Se dio cuenta que el chico se había vuelto más fuerte. —No permitiré que le haga daño, tía Abuela. —¿Señora Elroy? Reconoció el mismo fuego en sus ojos que había visto meses atrás cuando se le enfrentara por primera vez en el Jardín de las Rosas también por defenderla. Lamento entonces el no haber parado todo a tiempo. —¿Ella? —No es como tú dices, su alma es pura y bondadosa, desinteresada. Anthony continuó. Miró a Candy perdiéndose unos segundos en sus verdes ojos que estaban llenos de agradecimiento y de voción hacia él. —Además, no tuvo la culpa de nada. Tarta mudó un poco en nervioso. Recordó que estaba discutiendo con la tía Abuela. —Fui yo quien le pidió salir. Quería festejar mi cumpleaños de una manera diferente y quería a mi lado porque... porque estoy enamorado de ella. Soltó ya sin poder contenerlo. Anthony no quedó en mirar a la tía Abuela para que se diera cuenta que decía la verdad. —¡Ansoni! Escuchó susurrar suavemente de canto. Él apretó más fuerte su mano en respuesta, dirigiéndose a una mirada de valor para hacerle saber que el momento de confesar todo había llegado. La tía Abuela estaba estática de oírlo. —Tú no sabes ni siquiera lo que es el amor. Profirió con desprecio. —Quizás es lo que piensas, tía Abuela, o que soy muy joven para amar. Anthony no dudó en defender sus sentimientos. Pero yo sé lo que siente mi corazón cada vez que la veo. Cada vez que la tengo cerca, esa sensación de quererla tanto. Que sé que sería capaz de dar mi vida por ella. Para mí, eso es suficiente para confirmarme lo que siento. Declaró sin dejar de mirar a canto. Ambos se sonrieron. —¡Basta! Gritó la tía Abuela interrumpiendo el momento. No estoy de acuerdo con esa relación. Es inconcebible. ¿No lo ves, Anthony? Ella no es para ti. No está a tu nivel. Jamás lo estará. Quizás podemos borrar su estatus, pero no su pasado. Siempre lo llevará a cuestas y la gente lo señalará. No me avergüenza mi pasado, se defendió Candy. Enseguida con coraje. Si bien puedo ser huérfana, está bien. Puedo tener pecas, está bien. Puedo ser fea, está bien. Puedo estar sucia, está bien. Pero se me quita bañándome. ¿Candy? Puedo ser una huérfana, pero las personas que me criaron lo hicieron con mucho amor, señora Elroy. Y me enseñaron buenos principios, que es lo importante en la sociedad. Y yo las amo. Ellas son mi verdadera familia. Cállate, mocosa. No te permito que hables. Gritó la tía Abuela. ¿A quién le importa el maldito estatus? Esta vez fue Anthony quien alzó la voz. Usted, tía Abuela, a veces parece una mujer sin corazón. Solo le importa el que dirán de sus nobles amigos. Se olvida que hay gente a su alrededor que posee sentimientos. Personas a las que no les importa el dinero. Que si bien saben que es importante, no lo toman como prioridad. Sino que viven el día a día. Por y para los que aman. No me alce la voz, Anthony. Soy tu tía y me tienes que respetar. Lo que hago y te digo es por tu bien. ¿Ahora? No lo ves, pero con el tiempo lo entenderás. En estos momentos estás ciego. Igual que Rosemary, tu madre a tu edad, cuando conoció al Capitán Brower. Ese rufián. ¿Cuántas veces no le repetí que no le convenía para ella? Y fue muy necia. Dios mío, pero... ¿Hansony? ¿Hansony? Un rufián, nada más y nada menos que un rufián. ¿Cuántas veces se lo... ¡Dios mío! No quería ver y mirar lo sucedido. Ese hombre nunca la quiso. Se marchó sin importarle a ella, ni su hijo. Yo tenía razón, a ti te va a pasar algo parecido. Sentenció. Eso no es cierto. Protestó a Anthony Dolito. Ese tema era muy delicado para él. Y era una carta que la tía abuela había jugado. Ella lo sabía. Y sabía también cómo herir a la gente. Mis padres... Sí se quisieron. Y mi papá no me abandonó. Está solo de viaje. Pero sé que va a regresar. Ellos intentaron luchar por su amor, pero siempre hubo personas como tú. Que estuvieron en su contra. Además, hasta que lograron separarlos. Pero eso no sucederá conmigo ni con Candy. Anthony, eres casi un niño. Empezó a decir la tía abuela un poco más suave para hacerle entender. Pero Anthony no iba a permitir que se le escapara lo que tenía que decir. Lo que sentimos es muy fuerte y vamos a llevarlo hasta el final. Dentro de dos años, solicitaré el permiso del abuelo William y pediré su mano. Anthony sostuvo las manos de Candy entre las suyas como sellando una promesa de amor. Su sentimiento por ella era diáfano, genuino, ajeno a ese ambiente de calumnias y problemas. Candy sorprendía de sus planes. Le correspondió con una mirada de ilusión y agradecimiento. Pero aquello encendió mal los ánimos de la tía abuela. ¡Eso es sobre mi cadáver! Sentenció Furiosa. ¡Furiosa! ¡Furiosa! No lo permitiré. Ustedes dos jamás tendrán mi bendición. No me importa. La desafió Anthony. Y ella también, colérico. Qué pena me da tu caso, tía abuela. Que nadie te haya amado de verdad. Que nunca hayas conocido lo que es el amor. Porque sé que te casaste obligada con alguien que prefería estar con sus mozas. A estar a tu lado. Las palabras que le escaparon a su boca. Como el aire se le escapa a un globo. Una vez que las tuvo en la punta de la lengua ya no las pudo controlar. La señora del rey no podía creer lo que... Lo que Anthony había dicho. Aquello la había desarmado hiriéndola hasta el alma. Aquello que era un secreto a voces. Una de sus verdaderas. Una verdad muy oculta. Y él lo había pregonado delante de todos como si nada. Indignada. Levantó una mano y con fuerza lo abofeteó. Candy dio un pequeño grito de horror. Anthony. Llevándose las manos a la cara. La cachetada fue tan dura. Que dejó la marca en los dedos sobre la mejilla de Anthony. Para estas alturas. Media docena de empleados. Y tutores. Se habían asomado a observar la escena. Muy curiosos y chismosos. La tía abuela también le había... Dólido pegarle. Amaba a ese chico con toda su alma. Pero de un tiempo a otro. Le sacaba canas verdes. No estaba dispuesta a seguir soportando sus rebeliones. Eres un mal agradecido. Te he cuidado como una madre desde que eras pequeño. Y ahora me tratas así. Le dijo con lágrimas en los ojos. Nunca te había alzado la mano. Pero ahora lo hice por tu bien. Y es porque quiero lo mejor para ti como te dije antes. Aunque en esos momentos no lo creas. Y por lo mismo es por lo que voy a enviarte lejos con el dolor en mi alma. Ya lo decidí. Anthony levantó la vista perplejo. Le fue difícil procesar lo que había escuchado. ¿Qué dice tía abuela? Fue Estir el primero en reaccionar. Después de la apuñalada. Lo que todos oyeron. La tía abuela levantó más la voz para hacerla oficial ante todos. ¿Ahora que están por empezar la preparatoria? Enviaré a Anthony a estudiar en un exclusivo internado en New York. Se escucharon exclamaciones de desaprobación. Candy horrorizada. Miró a Anthony. Viena de angustia. Quien le devolvió una mirada apenada y asustada. De lo que el futuro le podía deparar. No. Gritó adelantándose desesperadas a la tía abuela. Con la esperanza de convencerla de que desistiera. Por favor señora Elroy. Tenga piedad. Por favor. No se lo puede llevar. Estir también saltó en defensa de su primo. Por favor tía abuela. No sea cruel. Con un buen castigo será suficiente. La señora Elroy. No tomó ni en cuenta a Estir. Solo. Opteó a Candy. Con desprecio como única respuesta. Pero Candy no se daba por vencida. Las lágrimas. Habían empezado a rodar por sus mejillas. Por favor. Yo sé que no le caigo bien. Pero Anthony no tiene la culpa de ello. No lo castigue de esa manera por mi culpa. Si quiere yo me iré. Suplicó. No Candy. Se escucharon las voces tristes de sus amigos. Candy continúa. Volveré al hogar de Pony. Renunciaré a todo esto que siempre. Me pareció un sueño. Pero no. No lo separé a él del lugar donde creció. De su familia. De sus amigos. Por favor. En su desesperación. Oso hablarle de la manga del vestido para tratar de persuadirla. A lo que la señora del rey retrocedió con una mueca de repulsión. Basta Candy. Anthony profirió con determinación. Desde donde estaba. Es inútil. No cambiará su decisión. Ella no tiene corazón. Tenía la mirada brillosa. Por dentro lágrimas. Luchaba por salir de la impotencia. De coraje. Pero en todo momento la sostuvo sobre la tía abuela. No la bajó. Unos brazos rodearon la cintura de Candy. Para alejarla. Después se dio cuenta. De que era Piorri. Junto con Dorothy. Quienes también lucían visiblemente afectados por todo. Dorothy movió la cabeza. Estaba llorando. Mientras tanto. Los oscuros ojos de la señora del rey. Resplandecieron de coraje. Una vez. Se escuchó la concestación de su sobrino. No iba a permitir que el destino. De su adorado niño. Único hijo de Rosemary. Se le saliera del rumbo. Que ella creía correcto. Aún no había determinado su última palabra. Y tenía otra carta que jugar. Muy bien. Entonces. Aceleré las cosas para que ya no tengas que tenerme cerca. Resolvió. Hablaré con tu tío. Digo con tu abuelo para confirmarle tu entrada al internado. Se corrigió nerviosa. Empaca tus cosas. Empaca todos los paquetes de gominolas. Las pantuflas de pantera. Y todas las cosas que tengas que llevar. Porque te vas internado. En cualquier momento te llamaré para partir. Vectámino. Después. Emprendió su salida de la oficina. Mira. Empaca todo lo que tengas. Tus pantuflas de pantera. Tus zapatos de payaso. Tus. Sábanas. De gominolas. Y todo lo que tengas que llevar. El merchandising. Todas las propiedades. Los juguetes de Stay Marine. Si quieres el llavero que te regaló Kuka. Pero mira. Ni siquiera el collar de perlas de Sophie Cruz. Ese me lo dejas aquí en la casa porque ese lo pienso usar yo. Y mira Anthony. Empaca todas las cosas. Hasta tus carros de Hot Wheels. ¿Qué te pasa? ¿Estir? ¿Muy risueñito? Tía abuela. Deja que Anthony elija qué cosas quiere llevar. No me interesa. ¿Sabes qué? Todo está decidido. Ella se fue. Echando chispas. De condele. Aparece un demonio. Dios mío. Y ustedes me siguen pidiendo sus episodios. Y miren cómo están las cosas. Dios mío. Muy bien. En ese momento. Anthony sintió que le había dado el golpe final. De forma cruel se dio cuenta. De que no tenía escapatoria. Su suerte estaba tirada. Ya había sido planeada desde hace tiempo. A sus espaldas. Pero hipócritamente. Se lo habían ocultado. La preparación en los seminarios. Era sólo como una. Antesala. Para lo que le obligarían a estudiar. No habría un lapso intermedio de tiempo antes de mudarse. En el que pudiera planear. Y ejecutar. Una huida con Candy. Su dulce amor. Sólo al mirarla. Recuperaría la confianza en sí mismo. A la que se aferraría. Para no caer. Decidió que lucharía por ella. Así. Fuera contra el viento y marea. Ya fuera en el futuro. Si no le quedaba más remedio. Pero se inventaría alguna forma de escapar. Llevándose lejos. De ese mundo de opresión. ¿Qué sucederá con. Hanson y. Y todas las cosas que empacará. Las pantuflas de Pantera. Las gominolas. Y los carros de Hot Wheels. Y el llavero que le regaló. Cuca. ¿Qué le pasará a Hanson y. En sus nuevas aventuras. Increíblemente. Tú no puedes dejar de ver esta serie. Y me las vas a pedir más seguido. Pero qué cosas. Descúbranlo. En el siguiente episodio de. A través de la vida.